El panadero con el pan, el panadero con el pan Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si van pronto a salir Porque si no, para seguir repartiendo el pan Repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer Traigo bolillos y teleras en sazón También gendarmes, besos, conchas de amontón Y traigo caldas, novias, cuernos ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a ser hinchado o no? Voy, que me estoy peinando Ándele pues, marchantita, tómele Traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? ¡Ay, no se va a poder, marchantita! ¡Panadero se va!